Música En un día tan bonito como hoy, en un día tan bonito como hoy Yo me encuentro en California, en un día tan bonito como hoy Música Un momento tan divino desde hoy, aquí en Los Ángeles me encuentro y cantaré Un saludo cordial a San Francisco, en un día tan bonito como hoy Se armó la rumba, en México Mi día bonito ¡Vamos! Qué lindo mi día, mi día bonito Qué lindo mi día, mi día bonito Hoy en este día te brindo las cosas más bonitas y a disfrutar de ellas ahora yo te invito Qué lindo mi día, mi día bonito Mientras el sol del mediodía brilla, la brisa te acariza y trina los pajaritos Qué lindo mi día, mi día bonito Me despierto con una salsita que me saque la sonrisa y me lo gozo por un ratito Lo que traigo es candela o mucho swing ¡Vamos allá! Jonathan Powell y Antonio Almonte ¡Rico! Qué lindo mi día, mi día bonito El día se pasa muy bien cuando se toca una rumba sabrosa y canta en este coro mío Qué lindo mi día, mi día bonito Oye, estos son los gratos buenos, mi negrona Pero ven y baila conmigo Qué lindo mi día, mi día bonito Se forma un tremendo lío cuando canto con los míos Oye, qué rico Esto no se encuentra en cualquier esquina Ahí nada más, típero Ahora ha llegado lo que esperaba el salsero Venga a todos los rumberos a disfrutar de este día bonito Lo que traigo no se encuentra en cualquier mercadillo Mi día bonito Que canta en el coro o en el Perú y en Puerto Rico Mi día bonito Mira como vengo arrollando con este ritmo Mi día bonito Oye, lo que traigo, algo sabroso pa' toditos Mi día bonito Te brindo mi día bonito Ahora eh Anda camina JP Agua Calienta, calienta Vaya qué rico En un día robo Hoy me encuentro en California Un día bonito Te picando una tumba sabrosa en los ángeles con mi amigo Un día bonito Mira, ahora sí que se ha puesto caliente Un día bonito Pero ven a gozar Que esto sí que está encendido Un día bonito Pero que bien me siento Me siento divino Un día bonito Agradecido estoy Por cada día vivido Un día bonito Vamos allá Vamos allá Para cuando se locate para escuchar helping vos sin de